El teatro es una actividad, como decíamos, a Federico García Lorca, para reír, para llorar y para pensar. Tenemos hoy, en este teatro tan bello, tan fantástico de la comedia, por cierto, fundado en el año, o inaugurado en el año 1875, después fue reconstruido en el año 1915, y posteriormente ha tenido otra nueva reconstrucción. Vamos a hablar sobre teatro, pero no sobre teatro en general, sino sobre teatro clásico en particular, y para ello, qué mejor que tratar el tema con la directora actual de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Elena Pimenta. Elena, muchas gracias por tenerte con nosotros. Muchas gracias a vosotros. En primer lugar, me gustaría que hiciéramos un breve repaso. La compañía se inauguró en el año 1986, por el gran Adolfo Marsillat. ¿Cómo ves tú la función dentro de la sociedad que tiene la compañía hoy? Lo cierto es que en estos 30 años se ha conseguido algo que ni creo que Adolfo y su equipo, que se entusiasmaron tanto con el proyecto, hubieran soñado. Creo que ellos sabían que querían plantear la recuperación, la difusión de nuestro patrimonio dramatúrgico clásico, especialmente el del siglo XVII, pero llegando al XX, desde los orígenes del teatro hasta el XX, pero creo que nunca llegarían a soñar lo que realmente ha podido pasar. Todos los que hemos ido viniendo después de Marsillat y de su equipo, hemos ido de una manera entusiasta, trabajando para esa difusión, para ese conocimiento, y ya no solo ese conocimiento, sino una construcción poética, tanto en la palabra como en la forma y en los contenidos, que haga que hoy en día podamos afirmar que nuestro público, el público español, incluso, por supuesto, extranjero, que nos visita a aficionados y amantes de la cultura española, se encuentre una enorme satisfacción. Es que era necesario tener la recuperación de ese patrimonio inmaterial, que es el teatro de nuestros clásicos, así como Francia tiene la Comédie Francés, o Inglaterra con la Royal Shakespeare Company, etc., es necesario que España tuviese, y fue un gran acierto, y sobre todo, en esa larga trayectoria, ha hecho que los clásicos tengan una presencia viva en la sociedad de hoy, y, claro, ni que decir que quien la tiene que llevar a cabo es alguien que esté dentro del mundo del teatro, y no solamente dentro del mundo del teatro, sino que también tenga una formación universitaria muy importante, como es el caso tuyo, ¿no?, licenciada en... Filología moderna. Filología moderna. Tu orientación inicial, si no equivoco, fue Shakespeare, ¿verdad? Claro, claro, mi pasión inicial fue Shakespeare, también los autores franceses, porque yo hice filología inglesa y francesa, por lo cual, me empapé de los grandes mitos del clásico europeo, pero he llegado de una forma muy natural a nuestros clásicos españoles, porque, al fin y al cabo, bebieron, aunque algunos ni siquiera se conocieron entre ellos, pero bebieron del mismo mundo, era un mundo muy especial con la cultura, y yo he conseguido, anímicamente, intelectualmente, unir esas piezas dentro de mi cabeza y dentro de mi propuesta, que es la... Los ingleses nos sacan, así como los franceses, unos años de experiencia en estas LIDES, pero creo que lo que nosotros hemos hecho en 30 años, parece que se podría haber hecho en 100, ¿no? Claro, y tu orientación, aparte de la formación que ya hemos señalado, tu orientación también a través del DEGUR, ¿no? Aquella compañía te sirvió también como elemento, ¿verdad?, de inicio y de germen de esta semilla que hoy estamos recogiendo estos frutos. Sí, dice, la gente dice que se reconoce en mi trabajo, a todos los niveles, en la gestión general de la compañía, como en las propuestas artísticas o en la manera de leer los textos, cierto afán didáctico, pero ese afán didáctico que no trata de imponer, sino que trata de abrir posibilidades, como ocurría cuando yo era profesora de instituto, hace muchos años, instituto del País Vasco en el que yo inicié el trabajo teatral. Ese afán de transmitir, de comunicar y de abrir el mundo a nuevas palabras, a la retórica del texto clásico, que no va a la cabeza ni va al estómago, va a todas las células del público, es compartir un espacio poético muy especial. Y cuando te llamaron para ofrecerte, la dirección de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, ¿qué pensaste en ese momento? ¿Tuviste tus dudas en aceptar? Porque claro, el teatro de protección oficial es distinto del teatro, aunque la base sea la misma, pero realmente llevaba unos derroteros. ¿Cómo fueron aquellos inicios en tu actividad profesional aquí? Siempre en mi oficio he tenido que hacer muchas renuncias. Cuando yo dejé la plaza del instituto para convertirme en una persona de teatro, con la ilusión de llegar algún día a ser directora, abandoné mi plaza fija por la incertidumbre. Cuando aparece la posibilidad de presentarse, porque fue un concurso público, yo estaba en UR, y eran muchísimos años trabajando y haciendo un esfuerzo gigantesco por sostener con mi equipo la compañía, bueno, me pareció un reto precioso, y yo preparé mi proyecto y me presenté y pasé las pruebas y tal, de manera que cuando me lo comunicaron, ya no sabía si lo quería o no lo quería, me empezó a dar el miedo de que era real, y dije, ay, Dios mío. Y bueno, han pasado cinco años volando, ahora vienen otros tres, y es una decisión muy feliz, creo que es un privilegio tener la responsabilidad de una institución que defiende tu cultura, tu lenguaje y a tu gente, creo que eso es hermosísimo. Y además, sobre todo, saliendo de la actividad o entrando en la actividad real de hoy, la compañía depende del ministerio, es una institución pública, como hay otros teatros que dependen de la autonomía, sea cual sea, o de los ayuntamientos. Hay entonces, dentro de lo que es la diatriba que se puede organizar a este aspecto, un teatro debe ser subvencionado, no subvencionado, o el teatro clásico tiene que ser subvencionado, ¿qué piensas al respecto de este asunto? Yo creo firmemente en la existencia del teatro público y en la existencia del teatro privado, y luego en fórmulas mixtas. Entiendo que podría ser menos centralizado a veces, de hecho, un teatro público como el nuestro tiene la misión con toda la península, o sea, nosotros nos esforzamos con la gira, y no solo en España, sino también en otros países, y en Latinoamérica nos une la lengua. Eso es un aspecto importante, porque parece ser que la compañía solamente tiene su actuación en Madrid, y eso no es cierto. No, para nada. Porque tiene una serie de giras por los teatros más importantes de toda España, y sobre todo también la proyección, no solamente europea, sino también americana. Efectivamente. Y además tenemos proyectos diferentes, hay formatos, como puede ser el de Préstame tus palabras, que lo lleva la joven compañía, que se ha estado haciendo por institutos de bachillerato de toda España. Ayer vino precisamente un instituto de Motilla del Palancar a ver Pedro de Urdemalas, que lo representa aquí la joven, y lo habían pedido ellos. Habían reservado las entradas con tiempo, porque la joven les había visitado en este programa que tenemos. La gira tiene formatos muy distintos, pequeños, grandes, y después Europa ha sido un objetivo fundamental, que nos escuchen en aquellos lugares donde nuestra lengua no es tan conocida. Por supuesto hay hispanistas en las universidades cercanas. Y la colaboración con el Instituto Cervantes es estupenda. Es maravillosa. Poder llevar actores que puedan hacer una lectura dramatizada de Cervantes, de Lorca, de cualquiera. Sí, de Calderón. Y eso es muy importante, y se llevan ya tres o cuatro giras. Estamos preparando ya la cuarta, el cuarto del año que viene. Este año estábamos en Berlín, yo recuerdo, con emoción al público aquel, y además, claro, como teníamos Calderón, teníamos Lope, y teníamos Cervantes. Y cómo se fueron produciendo los cambios de reacción ante poéticas y versificaciones distintas. Era una fiesta. Yo nunca había oído a Cervantes así, porque los actores se retroalimentan. Empieza el público a divertirse, y ellos también. Y el debate fue extraordinario, y hacemos debates también. Y luego Latinoamérica es otro lugar, un destino, donde nuestra palabra, Buenos Aires o Bogotá, es recibida. Para ellos es una fascinación. Además, ellos hablan muy bien, en general. Y, claro, se reconocen en esas estructuras sintácticas, en esas palabras tan bellas, en la fiesta, que es para nosotros el teatro clásico. Y ahora que hacía referencia, digo, para nuestros espectadores, hay que tener en cuenta que existen, digamos, dos compañías. La profesional, ya... La senior. La senior y la joven. Y eso es muy importante, sobre todo, la preparación a través de esta compañía joven, para luego tener un sustrato, ¿verdad?, de una buena cantera de actores. ¿Cómo nació esta idea y cómo se ha ido desarrollando la de la joven compañía? La joven compañía, la idea viene ya del propio Marsillac. Marsillac y su equipo saben lo importante que es trabajar en una convención. Es decir, el verso no es una cosa, no es el habla cotidiana y se necesita una preparación de cabeza, de aparato fonador, de emociones. Porque lo que se ha dicho siempre es que los actores españoles son muy buenos actores, pero no saben decir el verso, o no sabían decir el verso. Nada, nuestros buenos actores ha habido muchísimos, hablábamos antes en el camerino, de Jesús Puente, Dios mío, ese alcalde de Zalamea hacía temblar las paredes del teatro. Afortunadamente, esos que eran actores gigantes han tenido herederos a todos los niveles y desde hace 30 años se ha cultivado lo que es la formación específica. Las personas que entran en la joven tras una selección sobre mil o algo así, ya vienen con su licenciatura en arte dramático o en otras especialidades, pero casi siempre en arte dramático, y hacen un periodo de formación importante para decir y para decir con verdad, para decir en profundidad, para decir como se dice actualmente, como entendemos que hay que decir el verso, porque el verso, según las épocas, habrá tenido modas distintas. Y la joven, después Eduardo Vasco, la recuperó en el 2007, y entonces cumple este objetivo de ser futuro, cumple también el objetivo de ser un equilibrio con el mundo, lo que antes sería el meritoriaje, ahora con una solidez profesional mayor, pues ellos, en fin, hay trabajo para gente menor de 28 años que se retan en el escenario y hacen grandísimos trabajos profesionales. Recordar que Eduardo Vasco fue el director anterior de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Y en relación con lo que estamos hablando, no solamente tenemos esta sala, o la compañía tiene esta bellísima sala, este teatro, que es precioso y maravilloso, y que por fin se recuperó y ha vuelto a la compañía a su sede natural. Se ha abierto, ¿verdad?, otra sala pequeña, dentro de lo que es el edificio, la Sala Tirso de Molina. Sí, en esta reconstrucción, porque fue casi una reconstrucción, la restauración que ha durado 13 años, que ha asegurado toda la estructura, que ha embellecido, ha potenciado aspectos técnicos, que ha hecho de ella un lugar muy agradable para los espectadores y con un aforo importante, pues solo se podía crecer por arriba, porque este edificio está metido en medio de la calle Príncipe, en fin, entre edificios, y dado que el PEIN se amplió, ha dado lugar a un espacio maravilloso, que es un espacio que tiene capacidad para 98 localidades, también por una cuestión de desalojo, quiero decir que podría caber más gente, pero que hay que garantizar todas las medidas de seguridad, y entonces por tiempo se tiene que desalojar por distintos lugares, y allí nos encontramos otras propuestas, que son muy cercanas, muy vibrantes, actualmente está un Cervantes ahí. Por ejemplo, en este caso está la joven compañía. Con Pedro de Urdemalas. Con Pedro de Urdemalas. Con un espectáculo muy festivo, que han hecho Dennis Rafter y Jerónimo López Mozo, y ves al público escuchando a Cervantes, pero con las caritas de los actores muy cerca, y con esas nuevas generaciones, defendiendo a muerte su tradición. Es decir, que dos salas ya dan para que nuestros clásicos tengan la presencia en la cartelera de Madrid, pero repito y repetimos que esto va luego girando por toda la geografía española donde sea posible. Y también me interesaría destacar que no solamente la compañía lleva una actividad de puestas en escena, sino también de publicaciones, y eso a nosotros en la universidad nos interesa también mucho, porque tener la versión de los clásicos que se pongan en escena, pues tiene también una importancia estupenda para ver lo que se va a ver, no la edición crítica, que puede ser muy buena para los estudiosos, pero estamos hablando de un teatro que tiene que ser accesible al público, y poder contar con esa versión es estupendo. Pero también otros dos niveles, los cuadernos pedagógicos y la revista, que estupenda. Sí, también viene desde los comienzos este afán de preservar el saber, es decir, acercarnos a la universidad, a todo lo académico, no desechar ningún conocimiento que nos sirva para potenciar el paso del texto literario al texto escénico. De ahí que haya publicaciones que den cuenta de ese texto escénico, que siempre es un poco diferente al texto literario, porque ya se han tomado opciones, es decir, el director y los actores, ya tiene cara el personaje de Crespo, ya tiene un traje, en fin, y aparece, se ve claramente ahí reflejado. Y después, como hay un gran trabajo pedagógico hacia públicos, pues también los chavales más jóvenes y los profesores tienen ayuda en cuadernos que se editan para facilitar el conocimiento de lo que es el lenguaje teatral. Y después hay otra colección que ya son ensayos sobre, ahora se sacó la comedia palatina, los autores, el teatro del siglo de oro, al otro lado del Atlántico, que también, bueno, porque a partir de que hicimos a Alarcón, a Ruy de Alarcón, que era un autor mexicano. Y hablando de la actualidad, en este momento se está poniendo, pues, El perro del hortelano, que es una obra estupendísima de Lope de Vega, y que, no sé, era un atrevimiento por tu parte, porque claro, todo el mundo recordábamos esa película fabulosa, de Pilar Miró y aquella interpretación estupenda de Carmelo Gómez y tal, y decir, bueno, pero esta mujer, qué valor tiene, ¿no? Pero claro, estamos hablando de dos lenguajes distintos. Muy diferentes. Y cuál ha sido, ¿verdad?, tu concepción de elegir precisamente esta obra tan fantástica. Yo he adorado esa película de Miró, he tenido a Carmelo al lado, haciendo un crespo genial, y aquello me animó en nuestras conversaciones en las giras, que yo suelo ir con la compañía de gira, y en Bogotá y tal, me animó mucho su charla sobre el propio perro del hortelano. Y estuvo a nuestro lado, como testigo, estudiando también, entonces te vas quitando miedos. Y desde luego yo tenía claro que iba a tomar un camino muy teatral, que parece obvio, pero tomar un camino muy teatral es tomarte en serio y no en serio. Es decir, la historia, la comicidad sale de la mezcla entre lo grave y lo cómico, y la risa no debe ser solo risa, ni debe ser solo gravedad. Créalo, señor Márquez, el amor vuestro, y satisfecha de nobleza tanta, haré tratar el pensamiento nuestro, si al conde Federico no le espanta. Bien sé que trazas es el conde diestro, pero en ninguna cosa me adelanta, y yo pido de vos de mi justicia. Es que los amores, ¿verdad? Claro. Los amores de ella. Prohibidos. Prohibidos hacia su secretario. Y toda esa intriga que ya recoge el perro del hortelano, que no deja comer, y ni come ni deja comer al amo, pues realmente la historia es preciosa. La historia es maravillosa y la arquitectura, la carpintería de la obra es deliciosa, empieza lo que llamamos in media res, empieza ya con la acción muy arriba, y el público queda atrapado, dice, ¿y esto va a seguir así? Va a ir en esa persecución dentro de la calle, muy arriba. Yo quise tomar una opción que fue acordada, por un lado, con estudiosos de Roma III, que habían estudiado mucho esta obra, que es napolitana en cuanto al contexto, y la idea fue analizar, reflexionar sobre esta mujer, qué ocurre cuando una mujer tiene poder, y cómo es juzgada desde fuera como una loca, es juzgada como una histérica, y lo que pasa es que la pobre tiene prohibido querer, tiene prohibidas tantas cosas en nombre del honor, y yo creo que Pilar fue por un camino muy semejante. En teatro se ve más evidente, ¿no? La puesta en escena ha sido estupenda, creo que la crítica lo ha recogido como tal, y sobre todo el público, que está siempre lleno el teatro. Pues sí, mira, hemos llegado prácticamente a los 30.000 espectadores, que es el aforo completo, en el periodo que hemos estado solo faltaron 100 entradas, y el alcalde. El alcalde de Zalamea, esa obra tan fantástica, que sin duda alguna, pues, Elena ha dirigido también con un saber hacer estupendo. Con lo cual, pues, te agradecemos mucho estas pequeñas pinceladas que nos ha dado de la compañía, y de tu labor en la compañía, porque no podemos olvidar que tú eres fundamentalmente directora de escena, aunque también has hecho, ¿verdad?, tus escarceos de dramaturga, eso sería para tratarlo en otro momento. Para otro momento. Con lo cual, pues, yo invito a que puedan ver, y leer también, como no, este perro del hortelano de Lope, y si pueden darle una ojeada a la puesta en escena de Elena, aunque sea en breves fragmentos, pues, ya verán ustedes cómo lo van a pasar muy bien, y van a hacer que piensen bastante sobre lo que significa, ¿verdad?, el papel de la mujer en aquel siglo, el compoder, etc., que es un tema muy de infraestructura temporal que no tiene límites, y que hoy en día se revive a través de una voz muy específica, que es la de Lope de Vega, y la dirección de Elena Pimenta. Muchas gracias por tu atención y por tu recibimiento en este bellísimo teatro. Muchas gracias. Si en quererle piensa, ofende su autoridad, y si de quererle deja, pierde el juicio por sus celos, que el hombre que no sospecha tanto amor anda cobarde, aunque es discreto con ella. Yo señora sé de amor, no sé por Dios cómo pueda aconsejarte. No quieras como dices a Marcela, no le has dicho esos requiebros, tuvieran lengua las puertas que ellas dijeron. No hay cosa que decir las puertas... No hay cosa que decir las puertas que ellas dijeron.